3, relajada, 2, baja un poco más, más profundo, ahora yo tocaré tu frente y lo primero que es uno profundo, muy profundo, siente ese espacio donde estás, míbelo, percibelo con todos tus sentidos, siéntelo, ubícate en ese lugar, y dime, ¿cómo es ella? Sentí como si hubiera caído en un túnel, pero no se ve nada, era todo oscuro. Así está bien, todas las personas accesan de manera diferente al inconsciente, solo fugir. Y poco a poco se empezará a aclarar lo que sientes en ese lugar, lo que se percibe. Revisa si tus pies están flotando, o están en una superficie blanda, o más bien es una superficie dura. Percibe, no veas, solo percibe. Cuando nosotros queremos ver, limitamos la información. Cuando sientes como que se expande, revisa qué sucede allí, o qué pasa. Como flotando, como flotando bien. ¿Te sientes bien en ese lugar, o no? No. ¿Qué sensación hay allí? Como miedo, como angustia, como miedo, angustia. Revisa qué la genera. La información llega despacio, poco a poco. La información llega a la información. La información lleva a la información. La información lleva a la información. Gracias. Revisas si ese espacio donde estás pareciera que está amplio o más bien es amostro. Y entra. Gracias. Vale. Es muy amplio porque siento como si yo anduviera flotando, pero a la vez me siento como un prisionero de algo, como un prisionero de algo. revisa como es que llegaste si alguien te metió prisionera si tu llegaste sola persigue la información poco a poco llega a ti porque ahora eres capaz de recordarlo todo de muy profundo a donde tu mente tiene la información yo no veo a nadie yo sentí que caí y en ese lugar lo que estás sintiendo es como miedo y dijiste angustia sí, tristeza dicen que las manos nos dan mucha información revisa que información te dan tus manos ahí, en esa oscuridad luz las manos nos dan muchas veces la edad que tenemos más o menos si están maltratadas sucias, descuidadas si están bien si son de adulto o niño revisa la siguiente qué información te dan no puedo verla porque veo pura luz y esa luz está solamente en una parte no entonces te envuelve esa luz sí cambió la sensación ahí la que tenías sí y ahora qué sensación tienes como si estuviera alguien conmigo como si estuviera alguien conmigo revisa quién es ese alguien no te equivocas seguramente que sí está alguien me dicen que es un ángel si percibe su energía vibratoria ¿qué se siente? ¿qué se siente? ¿como qué? emoción ¿como qué? ¿como emoción? ¿como emoción? o sea, ¿es agradable? ¿es bonito? sí pero no lo veo no veo una cara ni nada nada más veo luz es que nosotros también queremos ponerle nombre a todo y forma a todo no necesariamente ¿le quieres preguntar qué mensaje tiene para ti? que nunca estoy sola nunca estás sola ¿le quieres decir o le quieres pedir que por favor te lleve al origen de la dependencia emocional? ¿est crunches con p happened Biergree that? ¿ebte hablarап? ¿la verga? ¿imp por ejemplo? de la dependencia emocional ¿ye Colin? ¿la te ponencia emocional ¿anim lo ¿s 一点 ¿no? ¿ unsere Tenis el ángel. Es como una urea sentir esa sensación de caer. Déjate, date permiso, vamos a ver que te quieren mostrar. Vamos al origen de esto que hoy te pasa. Mentalmente pidele a tu ángel que por favor te acompañe. Que necesitamos saber ese origen porque ya no quieres más eso en tu vida. No hay algo que te impide soltarte. Muéstrame donde se origina, ya no quiero esto en mi vida. No hay algo que te impide soltarte. Es que solo veo como si fueran los gusanos de los del cielo, los negros. Entró uno y parece que yo voy a terminar ahí. Y no, y otro, y otro. Pero eso no me deja ver más nada. Ponlo en tu mente donde conociste a tu ex esposo. Ponlo en tu mente. Cuando escogí este aprendizaje, pon eso en tu mente. Cuando escogí este aprendizaje. Así como un pensamiento que me dijo desde el cielo. ¿Sigues en ese remolino? No. ¿Y ahora dónde estás? Como suspendida. Como que pareciera que flotas. Como que pareciera que flotas. Tener el acceso al origen donde acuerdas este aprendizaje. Y que me permita a mí acompañarte. Dile que necesitas avanzar, que no puedas continuar así. Dile que no se permiso a las dos de ir al origen de esto que hoy te pasa. Dile que no se permita a las dos de ir al origen. Ahora yo voy a contar del 1 al 3 y vas a ir a un lugar donde tu mente te llegue. El que tu mente escoja ese es el correcto. Tu suelamente fluye y ve cada vez más profundo. Vamos a ver dónde escoges este aprendizaje. En qué momento. Dónde se origina la codependencia. ¿Dónde se origina todo esto que hoy te pasa? ¿Cuál es tu misión aquí? ¿Cuál es el aprendizaje al que vienes a esta línea? Uno. Vamos muy profundo. Tu cuerpo lo sientes cada vez más pesado. Confortablemente pesado. Dos. Cada vez más más profundamente. Más confortablemente. Dos. Baja. Baja más. Fluye sin analizar ningún recuerdo. Tres. Tres. Ya está. Seguimos. Gracias. Gracias. Tenemos que analizarlos, simplemente educativo. Siéntese, ¿verdad? Percibe. Toda esa información que te lleve, sin analizar nada para que te vea más fluido. Y déjame platicar lo que está sucediendo ahí. Es como desértico. Es desértico, pero destruido. ¿Se ven ruinas? Sí, pero como cuando pasa algo. Como cuando pasa algo, ¿cómo es así? ¿Cómo así? O sea, un terremoto. Como catástrofe natural. ¿Allá hay construcciones? No. Ya no. ¿Pero hubo? Sí. O sea, ¿hay derrumbes de casas? Sí. Ajá. ¿Ves, gente? No. 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 No, no. No, no. ¿Cómo es tu ropa ahí en ese lugar? Descalza Descalza Vieja Rota Rota ¿No tienes familia? No Tu salud es muy bien ¿Sí? ¿Y qué más sucede ahí? ¿Dices que es adolescente como de cuantos años? Como 13, 15 por ahí ¿Sientes que tu salud es buena o no? Sí ¿Tienes familia con tus padres? Yo no me voy a medir así, que sea pariente Como que sí hay gente, como que sí hay gente, pero andan igual que yo ¿Como hombres agrapados? Como perdidos Como perdidos ¿Y son adultos también? ¿O también hijos? De todo ¿Qué sentimiento hay ahí? Querer estar con ellos para que me protejan ¿Y te acercas ahí? Sí ¿Y a quién te has acercado? ¿Y a quién te has acercado? ¿Y ese alguien es hombre o mujer? Hombre ¿Jóven o viejo? Joven Pero más grande que yo ¿Jóven pero también adolescente o joven? Joven pero más grande que yo Como 20, 25 Pregúntale quién es ¿Qué te dicen? ¿Quién es Carlos? ¿Y en esa vida quién es? ¿Tu hermano, un conocido, un desconocido? ¿Quién es ahí? ¿Es un desconocido? Yo me aferro ahí Siempre venimos en grupo Te das cuenta, ¿no? Allá lo conociste Y luego lo vas a encontrar acá Revisa en qué año estás ahí ¿Qué año viene tu mente? En 1913 En 1913 Bien Y tú te aferras a esa persona Sí ¿Qué ha pasado con tus padres? Murieron ¿Cómo murieron? Ahí ¿De qué manera? Es que algo pasó Pero no sé qué Hubo muchos muertos Pues yo creo que sí Porque hay muchos que andan así Pero aparte Como que se esconden Como con miedo ¿Como con miedo? Sí Y yo también Revisa que tienen miedo Para que los maten ¿Quién? Lo estás haciendo bien Tu cuadra Sin analizar ¿No? Eso me llega Que es como una guerra Como una guerra Bien Revisa en qué año Estás ahí Yo volví a pensar En 1913 ¿Y qué nacionalidad tiene? ¿Habla en el mismo tiempo? Sí ¿Qué más hay ahí Que te parezca interesante Que nos dé información Que yo lo sigo Que yo lo sigo A todos lados Porque la que tiene miedo Soy yo Pero a él Ni siquiera voltea ¿No te habla? ¿No te dirige la palabra? No ¿Sabe que lo estás haciendo? Pues parece como si no supiera ¿Por qué me voltea? Ahora vamos a adelantarnos Un poco en esa vida Revisa ¿Cómo te llamas ahí? María María ¿Qué nacionalidad tienes María? Me llegó Que española Española Bien Lo estás haciendo muy bien Ahora vamos a adelantarnos un poco Vamos a ver A ver qué sucede ¿Qué sucede con esa vida Con esa vida de esa chica? Solamente fluye Lo demás profundo Relajada, tranquila Y avancemos en el tiempo Y ahora como cuantos años tienes Y ahora como cuantos años tienes Veinticinco Veinticinco años ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué sucede? ¿Tu ropa se ve mejor estado o igual? Mejor 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 Un vestido de esos apretujoso ¿Apretado? Sí ¿Es largo o corto? Largo Azul Azul ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Pues nueve años ¿Con quién te casaste? Pues creo que con ese El que seguía Retrocede un poco en el tiempo Y vamos a buscar ¿Cómo es que conoces esa pared? ¿Cómo te acaso se pone? Vamos a retroceder un poquito ¿Quieres despliezo? Eso es fácil ¿Cómo te acaso? Vamos a retroceder un poco en el tiempo Siempre, cuando estaba con él. ¿Y te casas con ese hombre que seguías? Sí. Es bueno. Es bueno. ¿Te trata bien? Sí. Es bueno, pero ausente. Es bueno, pero ausente. Nunca está con María. Ajá. ¿Y cómo cuántos años dices tener ahí, María? Como veinticinco. Como veinticinco. ¿Tienes hijos ya? Mejor, como bebé. ¿Me quieres describir tu casa como es? Una grande. Las paredes son muy altas. El techo está muy alto. Con las puertas de madera. Puertas de madera. ¿Cómo es el patio? ¿Tienes patio? De tierra. Es una casa grande, pero le ve pisos de tierra. ¿Y si hay niños jugando? ¿Y si hay niños jugando? ¿Y esos niños de quién son? ¿Y si hay niños? ¿Y a qué te dedicas a ir? A nada. A cuidar. A cuidar. ¿Sientes que María es feliz? No. ¿No? No. ¿Por qué? Que se sienta sola. Muy bien. Vámonos a adelantar un poquito en esa vida. Vamos a buscar más datos importantes. Vamos bien. Uno. Vamos a buscar más datos importantes en esa vida. Eventos, acontecimientos importantes. Dos. Dos. No más profundamente. Tres. Y dime ahora cuántos años tienes. Cuarenta. ¿Y ahora qué características tiene tu vida? Cuarenta. Cuarenta. Ahí siento un dolor en el pecho porque él ya se murió. O cuando vayamos en el tiempo, retroceder. Como que se fue, ya nunca volvió. Sí. Pero se murió. Un poquito nosotras veamos por qué se fue. Cuarenta. Como que era soldado o algo así. Como soldado o algo así. Sí. A lo mejor por eso se sentía sola. Por eso se sentía sola, porque era soldado. Sí, pero se murió. ¿Murió en la guerra? Sí. Ya te permiso de llorar. Eso está bien. Cuando nosotros lloramos, es como si limpiáramos allá adentro todo lo que nos impide crecer y avanzar. ¿Qué más información te llega de ese hombre? Yo le dije que no. Que cuando me muriera le iba a estar. Ahí está entonces. A ver, revisa con mucho cuidado. ¿Tú le estás haciendo algo como una promesa o algo así? Sí, pero en mi dolor yo le digo eso. ¿En mi dolor? Porque yo nunca supe dónde quedó. ¿Qué le estás diciendo a tu dolor? Yo me veo como viendo al cielo. Y le digo que cuando yo muera, lo voy a buscar. Le digo que cuando yo muera, lo voy a buscar. Mi espíritu lo voy a buscar. Y que lo voy a encontrar. Y lo cumpliste, ¿cierto? Sí, pero en la sala. Bien. Ahora que ya sabes que es una vida pasada en España, de 1913. Tania, ¿tú quieres romper esa promesa? Sí, porque sí lo cumplí. Ya sabes cuáles son las palabras liberadoras, ¿verdad que sí? Sí, si en esta vida o en otra. Sí, en esta vida o en otra. Yo hice un pacto contigo, un contrato o un acuerdo. Yo hice un pacto contigo, un contrato o un acuerdo. O un juramento. O un juramento. Hoy en este momento lo deshago. Hoy en este momento lo deshago. Lo cancelo. Lo cancelo. Te libero de mí. Te libero de mí. Y me libero de ti. Y me libero de ti. ¿Qué sentiste ahí también? Te libero. ¿Te das cuenta de que no he visto? Ahora ya sabes cuál era la misión entonces en esta encarnación. Perder una misión mía. Así es. No encomendada. No encomendada. Ve al lugar donde se toman esas elecciones. Esas decisiones. Ve ahí. Antes de venir a esta encarnación. En el momento en que las almas eligen. Ve ahí. Es simple. Es sencillo. Y descríbeme. ¿Cómo están eligiendo las almas? ¿Cómo están planeando? Lo veo así como muchas lucesitas que brincan. Sin formas. Pero se oye el ruido. Como cuando hay un evento y platican todos. ¿Hay alguien que presida ese como evento? ¿En el momento? Sí. ¿Quién es? Es una luz muy grande que envuelve a todas las demás. ¿Escuchas que dicen ahí? ¿Te escuchas decir algo tú? Solo escucho que digo, padre, déjame ir. ¿Le quieres decir que sí? ¿Ya sabe que cumpliste tu misión? ¿A qué elegiste? ¿Le quieres decir que ya está cumplida, que ahora sí quieres elegir algo diferente en la encarnación de Tani? ¿No? 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 ¿Escuché? lo que yo vine era a sanar corazones tristos en especial es lo que yo le digo y como no sano si lo mío está triste me dice que yo tenía que sentir para entender tenía que sentir para entender ahora que ya sentiste ya tenés bien eso significa entonces que ya estás listo para iniciar una nueva etapa en tu vida ahora que ya quedó claro que tú elegiste ese aprendizaje ahora que ya quedó claro para qué escogiste esta encarnación también para sanar corazones para sanar corazones tristos empezando con el mío es ahí cuando se hace esa evolución en la conciencia ahora regresa nuevamente a la vida de María en España métete allí está enferma ¿cómo cuántos años tiene ahora? ¿cómo cuántos años tiene ahora? ¿cuántos años tiene ahora? ¿cuántos años tiene ahora? 50 pero se ve enferma se ve enferma en la cama ¿está sola o con sus hijos? sola ¿por qué está enferma? ¿cómo quedé en el pecho porque doce? ¿túberculosis? ¿túberculosis? ¿dijiste que está sola? sí ¿qué ha pasado con sus hijos? ahí están pero les da miedo entrar les da miedo entrar ahí solo lloran los hijos ya son muchachos y luego veo que se abrazan ¿como tristes? porque saben que se está muriendo ¿no pueden entrar porque los contagian? pues yo creo ¿mueven? sí ¿se les creen de confesidad de ese cuerpo? sí incluso siento como si saliera y luego va y ve a sus hijos y también se une a la brasa ¿alcanzas a notar de qué parte del cuerpo salen? ¿alcanzas a notar de qué parte del cuerpo salen? ¿alcanzas a notar de qué parte del cuerpo salen? ¿alcanzas a notar de qué parte del cuerpo salen? ¿alcanzas a notar de qué parte del cuerpo salen? ¿alcanzas a notar de qué parte del cuerpo salen? ¿alcanzas a notar de qué parte del cuerpo salen? ¿alcanzas a notar de qué parte del cuerpo salen? ¿Y lo logró? Sí Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Tania que es tu misma esencia? Que se ame a ella ¿Te fijas? Que se ame a ella O sea que es importante amarse primero a uno mismo, ¿verdad? Sí Claro, por supuesto, porque solamente si te amas a ti Compartes lo que tienes, ¿qué es amor? Sí Bien Mira que bonito aprendizaje Tania, ¿le quieres preguntar a María cómo se ama a uno mismo? ¿Cómo se hace eso? Perdonándote Perdonándote ¿Perdonándote qué? ¿Tú? ¿Por qué? Porque la prueba de un amor verdadero es el perdón ¿Quieres repetir esas palabras tan bonita? Que la prueba de un amor verdadero es el perdón Y cuando tú amas, perdonas los errores Y tú no te has perdonado tus errores propios Y yo, ¿hoy te quieres perdonar tus errores también? Entonces, ¿hoy te quieres perdonar tus errores? Porque ese es el amor verdadero es el perdón Porque ese es el amor verdadero, perdonarse Porque me dice que ningún ser es perfecto Y que venimos a aprender Y que en el aprendizaje cometemos muchos errores Claro, por eso se llama aprendizaje Pero que nuestro Padre nos perdona todos esos errores Y que si Él nos perdona, ¿por qué nosotros no nos perdonamos? Así es Y vivimos una vida que no era la correcta Porque hay falta de perdón a uno mismo Y que si no nos perdonamos ni a nosotros Menos vamos a perdonar a los demás ¿Quién está diciendo eso también? No es María No es María ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es como un ángel? No sé ¿Quién es? ¿Qué más dice esa luz? Que siga prendiendo Te quieres preguntar si estás lista Para dejar la correspondencia ¿O es sana eso? ¿Tú quieres, Soria, hacer eso de mí? Sí Excelente Comenzas de saber al universo que sí quieres Porque te acuerdas que nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad que sí? Sí Claro Y ellos no pueden decidir por lo que a nosotros nos compete Y esa luz, ¿qué más te dice? Que ya es el tiempo Que ya es el tiempo en que Tania sale adelante En todos los aspectos Que sale de ese fango En el que estaba todo Y me veo como si saliera de un pantano ¿Te ves como saliendo de un pantano? Sí, pero así como Como el cuerpo inerte Y una energía lo saca Mira, qué bonito ¿Y esa energía cómo se representa? Como luz, como Como un rayo de luz pero que succiona También me quieres preguntar a esa luz Si tiene algún mensaje para Ceci Que organizó estas terapias Para que todo el mundo se ayudara Como tú lo haces Que siempre tengas presente Que toda la energía Toda la capacidad que tiene tu cerebro Viene de un ser Que te lo dio Porque sale de tu mensaje ¿Es un mensaje para Ceci? Sí ¿Quieres levantar un poquito de luz? Y que nunca lo olvides Que nunca lo olvides Que siempre le des gracias Para que tu don crezca cada vez más Que siempre des gracias Para que tu don crezca cada vez más Sí Porque los dones vienen del Padre Porque los dones vienen del Padre Tú eliges la misión Pero el don te lo da Tú eliges la misión Pero el don lo da él Sí Y el don Se requiere preparación Me dice que me da falta preparación ¿Quieres pedirle a esa luz que por favor ponga bendiciones en este centro? Que está iniciando su trabajo Para ayudar a muchas personas como tú Como yo Como ella misma Así es Así será Lo envuelven Lo envuelven Sí Lo envuelven como Como cuando una mamá tapa a su hijo con mucho cariño Con mucho cariño Mira que bonita Muchas gracias a esa luz Gracias por ver el video ¿Le quieres pedirle a esa luz que por favor retire de ti cualquier energía ajena? Ya lo hizo Ya lo hizo Mira que bonito ¿Le quieres pedirle a esa luz si tiene algún mensaje? Si tiene algún mensaje extra O algún mensaje Algún mensaje que vaya dirigido a Bernardo Mi amigo Solo dice que lo cuide Solo dice que lo cuide Si Y que te ama Y que te ama Y que me ama ¿Te dice algo más? ¿Te dice algo más? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Disfrutando Disfruta de eso Disfruta de eso Tómate todo el tiempo Recarga tus energías también Porque hoy es el primero de muchos bonitos Es que siento como si hubiera vuelto a un mundo de paz Como si hubiera vuelto a un mundo de paz Si es que es así También se respira así Todo tranquilo ¿Es marita? Si, todo se quiere Todo se quiere ¿Quién está ahora esta noche? Es que hay muchos Pero no son personas Como almas ¿Por qué? Porque se ven como destellos Pero no soy lo que habla Y entre más paz y más tranquilidad sientas Tu cerebro sabrá Proporcionarte las endorfinas suficientes Para que estés a gusto En paz En total bienestar Enseñen a tu cerebro Así quiero sentirme Para que empiece a fabricar la receta Y te dé pequeñas dosis de eso que necesitas ¿Te fijas que bonito? Ahora le damos gracias a esa luz Por los mensajes tan bonitos Por la ayuda de hoy y de siempre Despídete ahora sí de María Gracias por lo que te mostró Por el mensaje tan bonito Y ahora sí Yo también María me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo Te sigan acompañando siempre Tania ¿Te das cuenta de dónde viene Ese El tema de la abandona? Sí ¿Viene de esa vida? Sí Bien Entonces ya lo puede sanar Dile a la luz que por favor retire Los impactos de esa vida en esta ¿De ahí tiene Viene miedo al fuego? ¿De ahí tiene miedo al fuego? Yo no veo fuego en esa vida Ahora ya sabes de dónde viene el sueño Donde estás Siguiendo a alguien Sí De Era frecuente Ya no Ya sabes de dónde Entonces Ya no tiene por qué Dile a esa luz que por favor Todo lo que le pertenezca a María Que lo retire de Tania ¿Qué es eso? Si estás lista, prepárate entonces porque vamos a regresar. Yo voy a empezar a contar de 1 al 5. ¿Estás lista para regresar? Empodérate con tus ánimos, con tu fuerza de voluntad, con tus nuevas ganas de lograr cosas. Dejar el pasado porque pasado está. Y abrir una puerta a las nuevas aventuras, a esa aventura de vivir, a esa pasión por lograr cosas. A esas ganas de mostrarle a tus hijos lo que es levantarse y luchar. Porque la vida es eso, es una aventura, tú eliges cómo vivir esa aventura. Y estamos regresando en total bienestar. 1 Estamos regresando. 1 Poco a poco. A la aquí, a la ahora. A este lugar donde nos encontramos. Y vamos regresando. 3 Tu cuerpo se siente ligero, ligero. Te sientes bien, tranquilo. En total bienestar. Sabiendo que el pasado, pasado es. Que hoy se abre un mundo de posibilidades ante ti. Y vamos regresando. Te sientes bien, tranquila, feliz. 3 4 Estamos regresando. Cualquier incomodidad se va de tu cuerpo, desaparece. Cualquier pesado es tan bien. Llevamos la atención a tu cabeza. La llenamos de luz. La llenamos de luz, tu garganta, tu frente. Armoniza tus chakras. Llenamos de luz. Armoniza cada uno y siente ese bienestar. Siente que hoy cierres una etapa. Porque tienes la fuerza de voluntad, la elección de iniciar una nueva. Llena de aventura, de alegría, de vivir. Llenamos con luz. Llenamos con luz. A la altura de los genitales también, Tania. Llenamos de luz. Y regresas en total bienestar. Te sientes libre, feliz. Y le damos una orden a tu mente consciente. Desde este día, desde este día, Carlos, tu ex esposo, es invisible para ti. Continúas tu camino, tu vida, en total bienestar. Cinco. Desperta. Gracias. 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 próxima vida, es que no saben lo que sucede en la próxima vida y nos estamos comprometiendo esas promesas aunque se escuchen románticas no se deben hacer llena de dolor y en medio de todo su dolor se lo prometió ¿tú quieres que publiquemos tu sesión también? pues sí, pero con cuadritos le ponemos cuadritos, bien ¿qué recomendación darías? porque según me platicas que tienes un par de años siguiendo en los videos y en las sesiones y conociendo un poco de esto, ¿no? ¿cuánto tiempo? pues que será como más de año ¿más de un año? pensamos que tienes un año más o menos y eso te ha permitido aprender algunas cosas de las sesiones que has visto y de todo el trabajo que se ha dado y lo desarrollando entonces tú tienes más conocimiento hay personas que vienen aquí que no tienen ni idea de cómo funciona ¿tú qué tips les pasarías o qué comentarios harías para que las personas se sientan como sin ese miedo de tanto tabú que hay respecto de la hipnosis? es una experiencia muy bonita era nuevo para mí pero te permite llegar a ese punto al que tú en materia no puedes por más que uno dice no, ya porque yo lo he dicho mil veces ya pero más de aquí para afuera adentro no podía y dices que tú ya terminaste tu relación con él desde hace años, ¿no? sí y hay que entender o sea ahora sí que como dicen el meollo del asunto para entender por qué ya una vez entendido por qué y aparte bueno a mí me queda una experiencia muy bonita porque ya supe de dónde viene eso pero también sé de dónde viene mi angustia en esta vida o mi dolor o mi tristeza o mi sentirme así chiquita que no me perdono y ya sentí el coscorro pues qué bueno, ¿no? estuvo bien porque ya aprendiste y entonces ahora sí te das la oportunidad de hacer los cambios que necesite es bonito sí muchas gracias por decir eso porque muchas personas van a ayudar tus palabras muchas personas vienen de aquí con mucho dolor algunas vienen con poco dolor pero con muchos apegos y una forma de zafarse y están ahí estancados paralizados en el banco ¿cuándo salen? y vi cómo se ve el banco yo me vi ¿se está fijado? sí ¿cómo lo experimentaste? es que yo no lo experimenté de adentro yo vi de afuera o sea tú estabas como viendo desde el año yo estaba como flotando y vi cómo sacaron un cuerpo pero como muerto inerte pero era yo sí pero es como una luz que lo succionó pero cuando lo succiona sale ese cuerpo así todo como inerte muerto saca ¿qué quiere decir? interesante ¿no? ¿por qué es algo que quiere decir? que estaba muy entendida de lo que se me dio nuevamente cuando tú estás dependiendo de alguien más para que te haga feliz es eso es eso precisamente también qué triste ¿verdad? estar esperando que alguien más me dé lo que yo puedo darme sola qué situación tan tremenda ¿y cuántas personas hay así? muchísimas personas yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado por eso pero algunas personas lo brincamos y algunas personas no pero hoy lo acabas de lograr y eso es maravilloso ¿a qué ciudad vienes? de aquí es aquí mismo excelente ¿cuánto tiempo crees que ha pasado? no tengo la menor idea pero siento que como unos ¿me llaman 20 minutos? como 20 minutos a media hora ¿cuánto tengo? me gusta mucho preguntarles porque nunca le nunca le dan bueno muy pocas personas sí le calculan bien y llevamos una hora y media interesante ¿verdad que sí? sí esa es una de las características de que una persona está en el entonces que no va llevando el tiempo o sea como que no es consciente del tiempo como que se le pierde pero yo siento que fue bien poquito ¿verdad que sí? y fue bien larga bien bonita ¿ya dijimos la fecha? no ¿qué fecha es hoy? 6 de noviembre del 2017 esa fecha la decimos para que te quede grabada en tu en tu sesión y la puedes ver en casa